El cariño que te negó, yo no lo puedo negar Se me sale la fábila, yo no lo puedo evitar De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín Cuando cualita en Chanchán, en el manche venía cadena Conoce que un día el vive, a Chanchán le daba pena De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín Llegué el camino de pagar, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín Cuando cualita en Chanchán, en el manche venía cadena De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín De alto cerro voy para Marcanay, de guacueto voy para Mayarín La sabanera y las watancelas serán, las hielperas y las pinareñas Canto y cero voy para Macanay, de Huacueto voy para Mayarín. Para Macanay, para Mayarín, canterita no te acuerdes a dormir. Canto y cero voy para Macanay, de Huacueto voy para Mayarín. Bueno señoras y señores, acaba de grabar la trompeta el señorito. Despeinado, Orlando. Despeinado, Orlando. Despeinado, Orlando. Can, 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 can te traigo para que lo baile usted Pa' que lo baile, pa' que lo goce, pa' que vacile como es Can, 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 can te traigo para que lo baile usted Venga a bailar, venga a gozar, con el dedo que tiene los roncos Chan, 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 te traigo para que lo baile usted Ay, chan, chan, te traigo a visitar, entonces chan, 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 te traigo para que lo baile usted Báilalo, gózalo, no me digas que la rumba no está buena por ella Chan, 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 te traigo para que lo baile usted Chan, 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 te traigo para que lo baile usted Chachareate, chachareate mamita, ven y baila con muchacha Chachareate, si a ti te gusta la rumba, la guana, chachare y te encanta la sal Chachareate, ay chachare, que no pa' este mundo, que se conoce todo el mundo Chachareate, ay y no me digan que no bailaste y no me digan que no sabes Chachareate, pa' que no puse tú, pa' que no bailes con la puta en pie Chachareate, chachareate mamita, linda, ay pero muévete bien Chachareate, ay y no me digan que no bailes con la puta en pie Chachareate, y ahí estoy como yo quería, con mi chachare ya llegué Chachareate, ay pero mira como suena lo bueno que te traigo mamacita Chachareate, si yo te traigo mi melodía, lo que tú querías escuchar Chachareate, rumba buena, rumba buena que viene del sol Chachareate, no me digan que la puta no está buena Chachareate, pa' que no paga cantar, pa' que no paga bailar Chachareate, bueno y mira si estás bailando, si estás gozando Te digo que te traigo un coro, que hay algunos que conocen Un corito famoso allá en La Habana y que dice así, escucha bien Que baile, que baile, que baile, dejala, pa' que se existe hasta que grite Dejala que baile a su manera, dejala que goce como quiera Que baile, que baile, dejala, pa' que se existe hasta que grite Ay, pa' que la niña pueda bailar, pa' que la niña pueda gozando Que baile, que baile, dejala, pa' que se existe hasta que grite No lo pares de bailar, me gusta verte gozar, como me gusta acostumbar Que baile, que baile, dejala, pa' que se existe hasta que grite Deja a la niña relajarse, que te puede dejar la flor para no quedarse Dale una flor, inventa una aventura, entréate, déjala, dudar Duda que me llena sobre la tiniebla de mi soledad Dale una flor, inventa una aventura, entréate, déjala, dudar Entréale, conquistala y llévale a la luna Dale una flor, inventa una aventura, entréate, déjala, dudar Lo que pasa es, lo que pasa es, que uno me calcula Dale una flor, inventa una aventura, entréate, déjala, dudar Deja ya la duda, en tu veras que vacilo, tu veras que sabrosura Dale una flor, inventa una aventura, entréate, déjala, dudar Déjala, 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 irá, a pie no déjala, ya papá La luna, provinca, inventa una aventura, entréate, déjala, dudar De alto cero voy para Macanay, de Huancueto voy para Mayaní De alto cero voy para Macanay, de Huancueto y voy Para Mayaní Para Mayaní Gracias 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 Gracias, hermano. 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 Palmonte. Palmonte Palmonte Que yo me voy pa'l monte, pa'l monte, caminando ya me voy, pa'l monte, caminando ya me voy, pa'l monte Toritoría dice, pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte Ya me voy a el monte, cultivo el llano, tengo el fruto de tu sudor Ya me voy a el monte, cultivo el llano, tengo el fruto de tu sudor El barrio La Gachimba se ha formado una corridera El barrio La Gachimba se ha formado una corridera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó Lleva El barrio La Gachimba se ha formado una corridera En el barrio La Gachimba se ha formado una corridera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Ay mamá, qué pasó Ay mamá, qué pasó El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida, caballero y mira Ay no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Se quedó dormida y no apagó la rueda El cuarto de Tula, de Cuyo Candela Bueno, tú sabes, llegó Llegó el ardito Y la tropeta ¡Solta! 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 En el 23, en el 23, ay mira que hay fuego, caballero hay fuego en el 23. En el 23, en el 23, ay mucha ya que se mandó, ay quien se mandó y por qué. En el 23, en el 23, fue el cobrir del oro hasta Santiago aquí. En el 23, en el 23, yo se los dije a Teresa también dije mamá. En el 23, en el 23, candela, 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 se llena la olla. En el 23, en el 23, ay un, dos, tres, y ahora no me falta. En el 23, en el 23, ay fue el cobrir del oro hasta Santiago aquí. En el veintitrés Que se quema Ay, encuentro con yo también Ay, fue en el veintitrés En el veintitrés Ah, como dice el coro Que fue en el veintitrés Ay, fue en el veintitrés En el veintitrés En el veintitrés Muchachos que el gente mandó A partir el juego Ay, fue en el veintitrés En el veintitrés Te digo, mira que hay fuego Con la candela no juego Yo, fue en el veintitrés En el veintitrés Ay, fue en el veintitrés Ay, pero quien te mandó En el veintitrés A partir el mira, te digo En el veintitrés Para donde reno, como pero Fue en el veintitrés Mamita, mira que hay fuego Para el veintitrés A partir el veintitrés En el veintitrés Para el veintitrés A partir el juego Para el veintitrés A partir el falón de rabones Para el veintitrés Para el veintitrés A partir la dicen que hay fuego Para el veintitrés Amita, llega, no vamos En el veintitrés En el veintitrés En el bendito, en el cuarto de cuna, de Coyo Candela, se quedó dormida y no, apagó la abuela. En el cuarto de cuna, de Coyo Candela, se quedó dormida y no, no apagó. La abuela.